Chau ragazzi, bueno Carlos Espinoza, espero que fache cuesta coreografía, cuesta challenge, solo 30 segundos y meter el estilo que decidere, va bene, mucha fuerza, los amo chicos, chicos de hacer esta coreografía son solo 30 segundos y este challenge, así que yo lo voy a compartir, va bene, los quiero, mucha fuerza a todos. Como dice mi hermano Toby, para bachate, te, 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 ho, 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 ho. Carlos Bocsi. Si no entregas el corazón que tú esperas de mí Si sabes que soy hombre no te puedo mentir Yo prefiero entregar a ti Trabajo izquierda Trabajo izquierda Trabajo izquierda Y abajo izquierda Señales Izquierda y luego derecha Y ahora vamos a cruzar la mano Izquierda, derecha Preparo una gira Hacemos uno, repetición Dos, dos, un cha cha Dos, dos Dos, dos Ajá Hacemos lateral Hacemos un brinco con la derecha, llevando izquierda arriba Un sushi Hombros Uno, dos, tres Cabeza, derecha, izquierda Derecha, pin Uno, dos, tres, cuatro Señalo, slash Pasito atrás, uno, dos Tres, cinco Seis, siete Agro Resvalo Resvalo Cha 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 Quiro Uno Los faridos Seis, siete Porque Un sushi Desse El deliver Tei Quates E SO